Hey, mey, de Dream Factory Records, vive la vida con ganas Kid Brown, oíste, mamá, y su gozanera, que goza esta mañana Oye, mamá, vive la vida, mamá, vívela con ganas 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 Yo me la paso contento, yo me la paso bailando Yo nunca ando sufriendo, yo siempre me estoy curando Yo me la paso riendo, me de lo que de mí están hablando Yo me la paso cantando, por eso mismo es que estoy sonando Le doy gracias a Dios, gracias por darme esta voz Dicen que no tengo mucho, pero así mismo la doy Yo sé que no soy un genio, pero ya tengo mi premio Pa' decir mi gig, una esposa y gente sorprendo Mientras no goza Vive la vida, mamá, vívela con ganas Vive la vida, mamá, vívela con ganas Alguien apenas se divierte, aunque se gaste un millón Yo me gasto un poquito y me divierto un montón Se puede dar el milagro, siempre y cuando hay amor Si tú le pones las ganas, el mamá Juana sabe mejor A más tiempo, buena cara, cuido mi aspecto y mi porte Me respala la envidia de aquel que no me soporte Siempre ando con humildad, espero que no te importe Siempre he puesto pa' lo mío, porque en la vida tengo mi norte Vive la vida, mamá, vívela con ganas Viva la vida, mamá, vívela con ganas Viva la vida, mamá, vívela con ganas Con alegría Vaya mirinda el amor ¿Cómo está tu chama con el mambo full? Hey, man Amor, que una crisis es difícil La cojo suave, la vivo pisi Como la marea que subí que baja Metimos una cara machacando en baja La vida, niña, es un cacho, mamé O estás aquí, mañana, no sé Por eso hago bien y no miro a quien Siempre vamos el tiempo con amor y fe Para cumplir mis deseos Pido con fe al Señor del cielo Y siempre en el suelo Como paloma blanca, yo alzo el vuelo Por eso vivo la vida A mi manera, a mi medida El futuro es el día a día Y ser feliz, esa es mi salida Si tengo un día malo No le paro a eso No le paro a eso No, no le paro, no Si tengo un día malo No le paro a eso No le paro a eso No, no le paro, no Viva la vida, pa' que se acabe la guerra Viva la vida, y que reine la paz Viva la vida, pa' que se acabe el racismo Y no tener lo mismo Chincha que limona Y si tu novio te dejó No le paro, que aquí estoy yo Ven a ponte elegante Y ven pa' la gozadera del gigante D.N. Production